Para nosotros, como ustedes saben, la familia es el núcleo más importante de la sociedad y bueno pues el papá es fundamental en este núcleo, es una pieza importantísima dentro de la familia y bueno pues todos los papás se merecen esto y más. Son tres coches, son casi 400 regalos y si me lo permiten de mi bolsa de la familia Vargas Contreras vamos a sortear 70 mil pesos para ustedes. Y agradecerles que estén aquí con nosotros, de verdad estamos trabajando muy fuerte para todas, para todos ustedes. Somos el gobierno mejor calificado de todo el Estado de México y lo vamos a seguir siendo porque Huizquilucan hoy es el municipio número uno de todo nuestro Estado de México. Muchísimas gracias y mucha suerte para todos. 1,707 primer coche 1,571 1,368 Es una emoción muy grande, de hecho tampoco nunca me había ganado nada, entonces por eso pensé que nunca me había ganado nada, pero pues siempre hay una primera vez para todo. Muchas gracias y gracias por apoyarme a la familia Huizquilucense. O sea, me siento muy feliz, que nunca en mi vida voy a tener un carro, nunca, nunca. A mí me siento muy orgulloso de tener un presidente así, en la cabecera municipal. Se siente muy padre, muy padre, muy padre que se siente, en serio que sí, no me la creo, no me la puedo creer. Ojalá y todos los presidentes fueran así, en Huizquilucan, y no nada más en Huizquilucan, sino ahora sí que en todo México. Muchas gracias y que siga así como es. Muchas gracias, señor presidente. Me lo gané con Enrique Vargas. Me lo gané con Enrique Vargas.